Siempre tú consigues lo que quieres y nunca te hayan rechazado. Uy, que mal acostumbrada, así no es la vida. Hay veces que te rechazan y hay veces que no conseguís lo que tú querís. Así es la vida real. Bueno, bienvenida. ¿Cómo que bienvenida? ¡Qué mierda es él! Yo soy un hombre difícil. ¡Sí! No es como los otros. ¡Súper difícil! ¡Sí, vos! Razón y piel Difícil mezclar Agua y jet Serio problema Las patas de las negras son muy flacas, mírala. ¡Mírala! De top model. ¡Eso es ella! ¡Eso es un módulo! ¿Por qué se creen los módulos? ¡Papi, esto es Javier! ¿Por qué esto es Javier? Tú deberías darle gracias a esa papá Dios, sacado de una perla negra. Toda mi vida he comido Javier, mami. ¡Esa papá! Estás prestado con chicas bellas. Siempre. Pero es que yo no soy bella. Yo no soy bella, soy tremenda. ¿Quién de las más bellas que me he estado? Camila, siempre. ¡Piensa en cosas así! ¡Ah, Michelle! Siempre me decís que es la más linda de todas. ¿De cara? ¡De cara, sí! ¡Por qué no! ¡Eso idiota! Te costó cara, ¿eh? Querida Liz y Michael, química. Tu química con mi piel. Hace cargas positivas. ¿Eso es la palabra que más define tu unión con Michael? Sí. ¿Qué se siente? Divino. A mí, cuando conozco a una persona, yo soy muy sexual. Entonces, yo necesito tener química con la persona. Si yo no tengo química, sé que no va a ocurrir nunca nada. Da igual que me cuente que ha hecho el castillo, las pirámides de Egipto. No me va a impresionar. Necesito tener química. ¿Tú sabías lo de la química, Liz? Sí. Ah, de la química sí, se me había dicho. ¿Te pasó desde el comienzo? Así como que lo viste. Me pasó, y te voy a decir el momento exacto. Él llegó, entró dentro, saludó tal, salió y se fue hacia allá, hacia el pasillo, hacia el fondo. Iba con una gorrita como de flores, unos shorts. Estaba así, se paró de lado, así estaba hablando con un compañero. Ahí yo lo diría de química. Listo. Ya está. ¿Y tener química con alguien te asegura tener buen sexo o buenas relaciones sexuales? 100%. ¿Te había aprovechado un poco de eso? Yo también sentía química por ella. Estaba bien, esas miraditas. Siempre que pasábamos nos quedábamos mirando. Nos mirábamos. Ella estaba por allá, nos mirábamos. Siempre. ¿Pero te has aprovechado de que ella sienta toda esa química por ti? Sí, nos pegamos un abrazo y ya es... Listo. Fuerte. Fuerte. Qué rico sentir eso. Viene, cielo nomás. Querido Michael, ¿cuál es la palabra que tú escoges para Liz? Yo, perseverancia. Perseverancia, linda. Muy bien. Sí, una persona súper perseverante. Ha logrado las cosas porque ha luchado mucho. Aquí también, dentro del reality, he visto eso, lucha por lo que quiere. Bueno, tanto así que estamos como pareja, ¿vale? Y le ha tocado verme con otras mujeres. Si se acerca y te da un beso o algo así como que la química puede estallar, alguna cosa así, o puede ser. No me hago responsable. Ya, ok. Yo me tapo el ojo. No, 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 no.